Yo sé muy bien que tú a mí Y que tu relación perfecta Y si ya me olvidaste Donde por qué escribes cuando estás tomando Y si me superaste porque tengo mía Lindo, acepta que yo soy la traga Inborrable porque no me has superado Mi nombre todavía es tu piel Y el que piensa, pobrecito Imagina, imagina Donde por qué escribes cuando estás tomando Acepta que yo soy la traga Y buena soltera, la soltera Javier Magones y el Bayabaya Mis empresarios Y el Torregrosa Hoy el Torregrosa Hoy el Torregrosa Acepta que yo soy la traga Acepta que yo soy la traga Acepta que yo soy la traga Pero que lindo Me causa gracia el circo que tú cargas Y aquel payaso Y aquel payaso que no se da cuenta Y aquel payaso que no se da cuenta Y aquel payaso que no se da cuenta Y el que me da esta risa ver en tu perfil Esa falsa traga Y el que piensa pobrecito imagina, imagina Porque pasa en mi daño me sigue siendo mía Hacete que yo soy la drag de tu vida Ay hombre, ay hombre, ay hombre Oye Roger Suárez ¡Gracias por ver el video!